Una mañana te va a abrir, la vida se pintó de gris. Yo enamoraba el de mi andal, vos me soltabas a vivir. Tatuados en el brazo, me quedan tus abrazos, me han venido dentro de tu dolor. Tu recuerdo en que me hundo, era tan grande el mundo, me daba temor. Me quedan echando el respirar, y después la distancia empezó a gustar. Mi destino fui a lograr, mis deseos revelar, mi futuro revelar. Recién cada salón que fui, año tras año conviví. La escuela, el banco, mi rincón, los amigos que están ahí. De una extraña manera, sé que algo se queda en algún lugar. La vida entera espera, un sol de primavera para continuar. Inventar otro final, después del temporal. La vida se preveña y viene por más. Buenas noches, cuando dirán que ya no, ya no recordarás. Es cuando se asumpirte una mirada atrás. Quizás, en la oportunidad, de venir al final lo más inesperado. ¡Suscríbete al canal!